Por todos mis tropiezos recibí la cruela sentencia De morar bajo de tu sombra para así pagar mi peor Hay amores que lastiman, hay amores que nos guíen Hay amores que nos llenan, hay amores que envenenan Ay, envenename, prefiero tener vida Ay, envenename, la sed me ciega Ay, envenename, prefiero tener vida